Vamos a hacer patada lateral en polea baja. Como he dicho, tienes estos accesorios que tienes en todos los gimnasios. Le puedes pedir a tu monitor o puedes comprar los tuyos propios para tenerlos siempre en la mochila. Nos enganchamos. Nos separamos aproximadamente un palmo de la base. Nos llevamos la pierna un poquito detrás para que no nos estorbe el cable. Nos apoyamos en el carril y con control pasamos un poquito para adelante y subimos. No pego golpes ni balanceos. Yo estoy recta, es la pierna la que se mueve. Tanto la ida como la vuelta tiene que ser controlada, sin pegar espabientos. Si tú ves que te cuesta, bájate de peso. Cuando hayas terminado, te cambias el accesorio y haces la siguiente pierna.